y saludamos para producciones en Oaxaco de David Hernández Rosita de olivo Blanca flor de azar Me das un besito Cuanto haya lugar, cuanto haya lugar Me mandas decir Yo soy hombrecito y te puedo cumplir Me paro en la esquina Para verte pasar A ver si te duele De verme llorar De verme llorar Por fin se arrimó Hacerme preguntas ¿Por quién lloro yo? Y mandamos los saludos Para Llano de Venado, Chica Guasla Especialmente para la familia Hernández Y échale pariente Y yo le contesto Con grande dolor Con grande dolor No lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Podrá suceder Si encuentras Rosita en otro poder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!